Mi gente querida, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Rafa al Volante. Como pueden ver, estamos en Chiloé, conociendo el nuevo Chang'an Uni-K. Un SUV grande, la verdad es que es bastante grande. Ahora lo que vamos a hacer es darle un primer vistazo, como ya estamos acostumbrados en este canal. Cuando se viene un lanzamiento, lo revisamos por primera vez, vamos a dar una vuelta por todo el auto, conociendo un poquito sus características. Ya, por supuesto, más adelante se viene un test drive completo. En él vamos ya a analizar lo que significaría vivir con el auto. Pero ahora lo que quiero es que lo conozcamos, ¿ya? Que veamos su interior, su exterior, algunas cositas de diseño. Y que por ahí podamos en los comentarios comenzar a conversar sobre este auto. Que la verdad es que se ve muy, muy interesante. Así que los dejo invitadísimos, primero que todo, a suscribirse al canal. Activar la campanita ahí para que no se pierdan ningún video de los que estamos haciendo en este canal. Y también que me sigan en Instagram, Rafa al Volante, todo junto. Y por ahí y por allá vamos a poder estar conversando. Así que ahora sin mayor preámbulo, vamos a conocer el Chang'an Unique. Bueno, y como ustedes saben, lo que primero vamos a hacer es revisar un poquito los aspectos de diseño de este auto. Partimos por el frontal, que es algo que ya estábamos un poco familiarizados gracias al modelo Unity, que es el otro modelo pariente de este Unique, que en realidad en términos de diseño se parecen bastante. Tenemos arriba, por supuesto, la firma LED con la luz principal, la verdad es que es muy bonita. Y también abajo tenemos las luces diurnas, que como pueden ver, tienen un diseño bastante, bastante peculiar. La parrilla es también algo a lo que ya estamos acostumbrados, que este diseño un poquito como que se fusiona con el resto de la carrocería, ¿cierto? Es algo que se ve muy moderno, que lo hace ver incluso como un modelo de nueva energía, ¿cierto? Fuera híbrido o eléctrico. Pero en este caso no estamos hablando de un motor 2.0 turbo, que ya les voy a comentar un poquito cuando pasemos adentro. Hacia el lado, vemos que la silueta del auto es bastante, bastante linda. Tiene esta caída suave del techo, por ahí arriba, ¿cierto? Tiene los pasos de rueda muy gruesos. De verdad que se ve un auto como corpulento, o sea, llama bastante la atención. Pueden ver ahí, gracias al reflejo de este hermoso cielo, que realmente es un auto que llama mucho la atención por su imponencia en el camino. Es un auto grande. Estamos hablando de 4,8 metros, más o menos. Luego, podemos hablar también de la distancia entre ejes, que es bastante. Ahí se las dejo las cifras exactas. También, el tamaño de las ruedas. Nos comentaban aquí, la gente de Berco, que es la rueda más grande que venden hoy en día en cualquier modelo de auto, ¿ya? Aro 21, en medida 2.65-45, o sea, realmente es muy, muy grande. Esta es la versión Elite, que es la tope de gama. La versión de entrada, la Luxury, tiene llantas Aero 20, que también son, digámoslo, enormes. Así que viene en ese sentido, está muy, muy interesante. Vidrios tinteados, importante. Viene de fábrica, ¿cierto? Y hacia atrás nos encontramos con una silueta también, y con aspectos de diseño muy, muy interesantes, que lo hacen ver bastante especial, diferente a lo que estamos acostumbrados. Primero que todo, por supuesto, su alerón. Como pueden ver, tiene un alerón grande. Y la tercera luz de freno son estas dos lucecitas que lo hacen ver muy como de carrera, ¿cierto? Pese a que no es un auto deportivo, pero sí se impone mucho por este aspecto de diseño. Luego, acá abajo tenemos también pequeños detalles tridimensionales en los focos, por ejemplo. Como pueden ver, tiene distintas superficies. Y hacia abajo nos encontramos con cuatro tubos de escape, dos a cada lado, que son reales, 100% reales, ¿ya? Está bueno. Además, el parachoque tiene esta especie de difusor, que lo hace ver también con un acabado bien distinguido, un poquito más deportivo. Me gusta, la verdad es que me gusta el look de este auto en general. Cuéntenme, por supuesto, ustedes, déjenme aquí en los comentarios qué opinan al respecto. Tenemos también suspensión independiente en las cuatro ruedas, eso por supuesto. O sea, en un auto de estas características no podría ser de otra forma. Y si abrimos la maleta, que es totalmente automática, van a ver todo nuestro equipamiento. Somos cuatro personas, que por ahí estamos, andamos grabando. Y la verdad es que es harto equipamiento. O sea, son cuatro maletas y cuatro mochilas. Y aún así, sobre espacio. La verdad es que si uno lo acomoda, sigue quedando mucho, mucho más espacio. Así que está muy interesante esta maleta, que son más de 500 litros, ¿ya? Bien, bien importante la capacidad que tiene. Cierra rápido, miren. Cierra perfecto. Y ahora vamos a ver un punto fuerte de este auto, que es la habitabilidad, aquí atrás. Como pueden ver, es un espacio para tres personas, por supuesto. Tiene sus respectivos apoyacabezas, cinturón de seguridad. En caso de que vayan dos, tenemos este lindo apoyabrazo, con costuras en color cobre, entre cobre y medio naranjo. Se ve muy bonito. Si lo cerramos, se ve también muy bonito con esa como corredita. Y el espacio que hay aquí es impresionante. Miren, yo me voy a subir. Cierro. Y es impresionante. El asiento adelante está en mi posición de manejo. Y miren el espacio que me sobra. O sea, yo puedo cruzarme aquí, me cruzo de pierna y todavía no topo el asiento delantero. Es impresionante el espacio que hay aquí. Está muy, muy bueno. De verdad que sí. La posición del asiento también es cómoda. Va más o menos acostado uno. Así que está bastante bueno. Materialidad, bueno. A lo que, por supuesto, estamos acostumbrados en un auto de este segmento. Todo es blandito, ¿ya? Está muy, muy cómodo. Aquí está bien acolchado. Tenemos costura de distintos colores. Aquí ya podemos ver algo interesante que tiene este auto. Que lo vamos a conversar cuando lleguemos adelante. Alza de vidrio One Touch. Cierra impecable. La verdad es que en general se siente de muy buena calidad, ¿ya? Muy, muy buena calidad. Tenemos aquí lucecita LED. Esto, por supuesto, que se repliega suave. Tenemos un techo panorámico que es bastante grande. Está bueno. A ver, ahí veo yo en el espejo. ¿Y qué más? A ver. Salidas de aire acondicionado, ¿cierto? Con asientos calefaccionados. Ojo ahí. Los dos asientos laterales son calefaccionados. Anclajes y sufix. En general creo que este interior, sobre todo esta parte trasera, está llena de bondades. Nada más que buena materialidad y buen espacio. Está muy interesante. El piso es plano, además. Y eso que esta es una versión con tracción en las cuatro ruedas, ¿ya? Aquí abajo tenemos dos tomas USB y un espacio para dejar cositas. Así que en general el espacio acá atrás es muy, muy bueno. Por acá arriba, como ya saben también, vemos un poquito el espacio y miren todo lo que sobra. O sea, yo mido un metro sesenta y siete. Hay mucho espacio. Así que de verdad que este es un auto para cinco personas cómodamente y de la estatura que sea. Realmente tendrías que medir dos metros y medio para recién complicarte un poquito. Ahora sí que sí, vamos a ver las plazas delanteras. El interior del Unicade se nos presenta tal como lo ven, con mucha tecnología y un diseño que ya conocemos más o menos de otras marcas, ¿cierto? Pero que ahora se ve reinterpretado e incluso un poquito mejorado por este modelo de Chang'an. De verdad que es así. Les voy a explicar por qué. Tenemos primero que todo un clúster digital bastante grande. Como pueden ver, tenemos mucha información aquí. Que por un lado tenemos la presión de los neumáticos. Cuántas ruedas están funcionando porque este auto tiene tracción integral que es seleccionable. Luego al centro tenemos este clúster que por supuesto se puede elegir qué es lo que quieres ver. Tú puedes elegir ahí tres modos distintos de visión, de información. Y luego al lado lateral, digamos derecho, tenemos esta información también que es clave. O sea, el rango, temperatura, revoluciones, qué cambio estás y en qué modo de conducción estás. Ahí puedes elegir también qué gráfico quieres ver. Es muy interesante y que además se convierte en un retrovisor totalmente digital. Ya está muy, muy interesante. El sistema de infoentretenimiento es bueno. Ya lo conocemos de otros modelos de la marca. Tiene Apple CarPlay, lo cual es bueno, es muy bueno. Tiene estos accesos directos que es para encender y apagar, para ir al centro del sistema y para subir y bajar el volumen. Creo que está muy bueno. Y el climatizador que es totalmente touch. Tú ahí a través de esto puedes accionar de forma bastante intuitiva todo el sistema de climatización que es estándar en el modelo, en las dos versiones. Así que está muy, muy interesante. Por acá tenemos el clásico cargador inalámbrico que funciona perfecto. La verdad es que en cualquier lugar que sitúes tu teléfono se va a cargar como corresponde. Y aquí tenemos el selector de tracción. Ahí puedes elegir entre 2WD, automático, 4WD o el lock. Que lo que va a hacer es bloquear justamente la repartición de tracción entre el eje delantero y el eje trasero. Así que está muy interesante este selector que además por diseño es precioso. De verdad que llama mucho la atención. Como pueden ver el color temático de este auto es el naranjo. Entre naranjo y cobre. Tenemos aquí por ejemplo ese pequeño detalle. Tenemos las costuras acá abajo. También se ven muy bonitas. Y estos detalles que ya estuvimos viendo. Por acá la palanca que dice UNI. Que en el fondo es la línea del auto, ¿cierto? Acá tenemos parking, modos de manejo para usar las cámaras. Porque este auto tiene cámaras, miren. La pusimos ahí. Aquí tenemos la opción para ver todo lo que nos rodea. Si ponemos 3D. Ahí vemos dónde estamos situados ahora. Por Dios, qué lindo paisaje, miren. Esto es Chiloé. Chiloé visto a través de la cámara 360 del UNI-K. Realmente precioso, ¿ya? Y esas cámaras pueden, como les comentaba, grabar, ¿ya? Graban permanentemente. Entonces ahí tienes el respaldo en caso de que tengas algún hecho fortuito. Luego hacia atrás tenemos una pequeña guantera. Que en realidad no es tan pequeña. Porque ahí guardamos todas las cosas que andábamos trayendo. Para que no se vieran aquí, ¿cierto? Para que se vea bonito el auto para ustedes, mi gente querida. Las butacas que son espectaculares. Realmente nada que decir. Un mullido muy bueno. Aquí tenemos unas costuras y un trabajo de manufactura en las butacas que realmente vienen a mejorar. Lo que hemos visto incluso en el UNI-T. ¿Ya? Es una tarpecería considerablemente mejor que en los otros modelos de la marca. ¿Ya? Eso me gusta mucho. Además, en esta versión tope de gama tenemos el sistema de sonido Sony. que equipa un par de parlantes en el respaldo del piloto. Y eso realmente está muy bueno en el apoyacabezas. Suena bien. Suena bastante bien. Aquí como pueden ver está ese par de parlantes que van en el apoyacabezas. Pero lo que me pasa es que cuando a ti te dicen que el auto tiene un sistema Sony con subwoofer, etcétera, etcétera, te imaginas que suena mejor de lo que realmente suena. ¿Ya? No suena mal. Pero podría sonar mejor. Creo que no es un sistema 100% de alta fidelidad, ultra premium, etcétera, etcétera. Sino que es un sistema bueno, firmado por Sony, pero podría ser mejor. ¿Ya? Eso me interesa que quede totalmente claro. ¿Ya? Y ahora vamos a pasar rápidamente a conversar un poco sobre el manejo. Sobre las dinámicas de manejo que hemos tenido en estos 150, 200 kilómetros que hemos recorrido hoy día. No solo yo, sino que en compañía de mis compañeros de auto, hemos conversado un poco, analizado qué es lo que hemos sentido. Y realmente es un auto que se siente sólido. Es un trabajo de suspensión que no les miento. En un auto de origen chino, creo que es la mejor suspensión que he notado hasta el momento. De verdad que sí. Tiene una suspensión extremadamente sólida, suave, con un andar firme, que no tiene mucho ni cabeceo ni balanceo. Entonces, realmente, pese al tamaño del auto, es un auto que se siente ágil, de suspensión, digamos. Me gustó mucho, me gustó mucho la suspensión. Para llegar además a este lugar, tuvimos que recorrer mucho camino de tierra, en malas condiciones, y realmente el auto se portó impecable. También ha ayudado, por supuesto, por las ruedas grandes. Y yo creo que son clave para entender cómo se va a comportar este andar del auto. Así que, bien en ese sentido. Y ahora podemos conversar un poco del manejo. El manejo, ya digamos, el tren motriz. Tenemos un motor 2.0, turbo, con doble eje variable, cierto, de admisión y escape. Entrega 223 caballos, 380 Nm. Y esto está gestionado por una caja de cambios Aisin, que es una marca tremendamente valorada en el rubro mundial, digamos, de autos. Ya, es una marca a nivel mundial muy buena, de 8 velocidades. Ya, son 8, no son 7, que es lo típico. Entonces, esta es una caja que gestiona el motor de forma magistral. Realmente es muy, muy intuitiva. Se siente bien, se siente inteligente. Ya, efectivamente hace lo que uno espera. Ya, no se echan tanto de menos los paddle shift, que este auto no tiene paddle shift. Entonces, uno podría echarlo de menos, pero la verdad es que yo personalmente no he sentido que haga falta. La caja de cambios realmente hace un buen trabajo. El sistema de tracción, lamentablemente hasta el momento no nos pudieron informar exactamente qué sistema de tracción es, pero sí es un sistema de tracción integral inteligente, on demand. Por eso se llama, el modo de tracción integral se llama auto, porque es automática la repartición del torque hacia las cuatro ruedas. Y la verdad es que está interesante. No es un todoterreno, por supuesto. O sea, este es un auto enfocado en ciudad, en ayudarte con esta tracción en las cuatro ruedas, quizás en terrenos más resbaladizos, cuando vas a la nieve, ese tipo de uso. Pero es un todocamino, no es un todoterreno, ya, no es para jipear. Eso es lo que quiero que quede claro. Así que eso, en general, el manejo del auto me ha parecido muy correcto. Realmente ha sido un gusto poder manejar este auto, muy interesante. Tiene, en este caso que estamos probando, las versiones tope de gama, tiene asistencias de manejo, sí. Tiene todas las asistencias para un nivel 2. Y estas asistencias funcionan bien, aunque de repente hubo situaciones en las que la calibración de este apartado puede ser un poquito inferior al que me hubiera gustado, ya. De repente se tornó un poco brusco el asistente cambio de carril, pero fuera de eso, realmente impecable. O sea, el control crucero adaptativo, estas mismas advertencias de salida de carril, muy buenas, muy muy buenas, ya. Así que, en general, el manejo de este auto es todo lo que uno espera, incluso un poquito más. Porque, como les digo, para mí este auto tiene la mejor suspensión, hasta el momento, en un auto de origen chino. Así que, eso. Vamos ahora a las conclusiones. Chang'an Unigay. Un auto que realmente demuestra lo que ha avanzado esta marca en sus 161 años de vida. Es una de las marcas más antiguas de origen chino, una de las más grandes del día de hoy. Y realmente, creo que este auto lo demuestra. Es un auto contundente, un auto muy, muy sólido, con suficiente equipamiento para respaldar su precio, que se los dejo aquí, ya. Por supuesto, tiene bonos, etcétera, etcétera. Ustedes lo pueden ver ya en la parte más comercial, después revisar la ficha técnica. Pero es un auto que, sinceramente, en este recorrido, me gustó. Me gustó mucho. Es un auto sólido que responde con todo lo que uno esperaría y un poquito más. Así que, los dejo invitadísimos. Si es que lo quieren comprar luego, por supuesto, que revisen, como les digo, la ficha técnica, que lo prueben. Creo que es importantísimo probar el auto, sentir si efectivamente están cómodos arriba de él. Y si tienen un poquito más de tiempo, aguántenme, porque este auto lo vamos a probar. Por supuesto, en una prueba completa de una semana, como estamos acostumbrados aquí en Rafa al Volante. En la cual yo les voy a dar después mi veredicto un poco más contundente, un poco más detallado, de lo que significa este Chang'an Unikei. Así que, eso. Los dejo invitadísimos a seguirme, por supuesto, a suscribirse en el canal, activar ahí la campanita. Déjenme sus comentarios, por favor. Yo creo que eso es importantísimo. Vamos conversando, generando debate sano, con respeto. Yo creo que esa es la clave. Podemos conversar mucho sobre este auto y sobre todo los autos a los que estamos acostumbrados ya a cubrir en Rafa al Volante. Porque, bueno, ustedes saben que aquí nos gustan los autos. Síganme también en Rafa al Volante, todos juntos. Y por ahí y por allá nos vamos a estar conversando y yo estaré feliz de responderles absolutamente todo. Cuídense mucho, mi gente. Que estén bien. Nos vemos en un próximo capítulo. Adiós. Adiós. Adiós.